Más de mil efectivos policiales se desplegaron en la zona del deslizamiento en cuatro turnos, junto a bomberos de Bersa y Canes para encontrar a las personas desaparecidas. A casi 48 horas del mega deslizamiento en la ciudad de La Paz, el trabajo es arduo para las familias que intentan recuperar algunas de sus pertenencias en medio de los escombros. Para ello y para evitar los robos, la Policía Nacional desplegó por día a mil uniformados en cuatro turnos para colaborar con la seguridad de los vecinos. Bueno, aquí en los cuatro turnos por día, la Policía Boliviana está con más de mil efectivos en cuatro turnos. En este momento estamos con 248 efectivos, con las unidades especializadas como bomberos, Bersa, Canes, para la búsqueda de las personas desaparecidas que indican sus familiares, también la Policía Forestal del Medio Ambiente, y bueno, las unidades operativas del Comando Departamental de Policía y del Comando General que están conyivando en estas tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Así también, la Policía Nacional colabora en el trabajo de rescate de las personas desaparecidas. Los Canes ingresan al lugar del deslizamiento. Bueno, tenemos información de tres personas desaparecidas, dos de la tercera edad, de una señora que indica que era arenero, pero también hay información de otras dos personas desaparecidas. Lo que está manejando la Policía Boliviana son tres personas, y bueno, estamos haciendo y vamos a hacer todavía. Continuamos con la búsqueda, esperamos tener éxito en las próximas horas. 250 uniformados de bomberos y otra cantidad del personal del municipio paseño colabora con las familias damnificadas.